Qué duro tuvo que haber sido para Jesucristo esa certeza. Uno de ustedes me va a entregar. ¿Cómo estaría su corazón apesadumbrado? No por lo que le iba a pasar a él, sino por lo que le iba a pasar a Judas. Ese corazón apesadumbrado de Jesús sigue estando así por ti y por mí cada vez que pecamos, cada vez que nos dejamos llevar por la tentación. En esta Semana Santa te invito a analizar dónde sueles caer normalmente y pedirle a Dios la gracia de darte cuenta de que no es bueno seguir por ahí y la gracia de poder superarlo porque él te la quiere regalar. Soy el Padre Adolfo. Reza por mí. Yo rezo por ustedes en esta Semana Santa. Bendiciones.